Tengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento que te conocí Que tu recuerdo me está consumiendo Y no te alejas de mi frenesí Si me quisieras como yo te adoro Si comprendieras mi tierna pasión Serías de mi alma el más rico tesoro Sería la dueña de mi corazón Serías de mi alma el más rico tesoro Sería la dueña de mi corazón Si correspondes amorosamente Y tu cariño sea que anda de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no se espera la felicidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no se espera la felicidad Si correspondes amorosamente Y tu cariño sea fiada de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no se espera la felicidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no se espera la felicidad